Ya mi municipio está listo y preparado, las horas de progreso jamás se han atrasado. Ya mi municipio está listo y preparado, las horas de progreso jamás se han atrasado. Es la alegría de vivir en paz. Las calles del municipio del Rama no dieron abasto para recibir a más de 7 mil personas de diferentes barrios y comunidades, diciendo sí a este modelo de gobierno y respaldando la fórmula de alcalde, vicealcaldes y concejales de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Es la alegría, es el respaldo, es el respaldo, es el respaldo de este pueblo hoy. Esa es la alegría de este pueblo hoy. Vos podés ver gente humilde hoy aquí siendo presente al Frente Sandinista por más proyectos. Gracias a Dios, gracias al Frente Sandinista, hoy podemos contar con muchos proyectos. Hace 5 años, cuando estábamos apostando a que Lorenzo iba a ser el próximo alcalde, el día de hoy duplicó la cantidad en esta caminata. Seguiremos trabajando por más proyectos, por esa restitución de derechos de nuestros jóvenes, de nuestras familias, de nuestras comunidades, para continuar promoviendo el desarrollo económico de nuestro municipio. Es alegría, es amor, es paz, caminando hacia rutas de progreso, avanzando con proyectos que restituyen el derecho de las familias. Familias humildes, pero con gran corazón, que ratifican este gobierno, que ratifican su voto este 5 de noviembre, marcando la casilla 2. Bayron Arrieta, Multinoticias. Vamos siempre al Frente con nuestro comandante.